¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta para seguir viendo esta Dominos Go for LOL Y ahora vamos a darle caña, cuidadito, a las semifinales Nos acercamos al gran momento del día Y me acompaña Rarum, vamos a saltar directamente a la fase de Pixivans Pues hay que ir, vamos a ver que tienen que ofrecernos estos chicos de X-Quality Que se les espera de Contra Minority Y es lo que dices, ¿no? Nos acercamos probablemente a uno de los momentazos del día Que es esa final finalísima de la Go for LOL Pero bueno, los equipos que se quedan por el camino también son bastante divertidos Lisin, Elise, Azir, Diana Calista fuera Vamos a ver por dónde cierran los chicos de Minority Keireth en la partida anterior Estaba Darius abierto y no ha sido ni piqueado ni baneado Estamos esperando a que alguien decida coger a ese Darius en la primera partida En esas octavos, sí que lo hemos visto cómo van Pero aquí están pasando bastante Y en la anterior no solo Darius, sino también Skarner Ha sido baneado y no ha sido tampoco una de las opciones elegidas Hay que decir también que toda la experiencia que hemos tenido Rarón de estos personajes ha sido más en solo Q que en otro lado A nivel de competitivo no hemos tenido la oportunidad de verles al nivel más alto Oye, quizá no le vean tanta salida Pero lo que está claro es que las quality quieren hacerse con esa Lulu de primeras No han dudado ni un momento Para Geribete, supongo Sí, sí, Lulu de primeras Keireth es un pick muy valioso Ya veremos qué hacen con él De todos modos siguen habiendo muchas posibilidades Nada escrito porque con una Lulu Keireth es que puedes hacer literalmente de todo Sí, la verdad que sí Suelen de alguna manera conjugarse con equipos un poco más defensivos Más de late, pero no tiene por qué realmente En vez de meter un hipercarry metes un Olafa ahí arriba Y eso va fino, fino Pero bueno, es turno ahora mismo del equipo de Minority 12 segunditos y a ver qué enseñan Cristal de momento y fijada, qué rápido Y Brown, ahí está A Leor le encanta jugar a Brown Ahí está Keireth Es Brown Vamos a ver qué tal lo hace Leor con él También Spanish Deft Nuestro Deft Contra Ustana y mira Robinover, Keireth Que volvemos a tener otra partida con Sejuani No me lo puedo creer Una tarde con dos Sejuani ¿Qué está pasando? ¿Vuelve? No sé si vuelve o no vuelve Pero aquí, por lo menos en el día de hoy Cada semana el meta es distinto Está triunfando bastante Segundo pick de Sejuani Robinover que nos lo trae por parte de Squality A ver si le funciona Al Geribete que nos enseña esa Jinx Pues tenemos otra vez Un equipo como cojan a Jinx Un poco orientado a tratar de proteger a El carry Por lo menos con lo que nos están enseñando Mucho CC frontline por parte de Sejuani Protección por parte de Lulu Y depende de lo que quiera hacer Minority Ya cogerán lo que tengan que coger los chicos de Squality No, va a ser Sivir finalmente Esto cambia totalmente el panorama Cambia totalmente lo que puedan coger Sobre todo en top lane Si es que no va a ser Lulu Que yo me imagino que no Así que turno de Minority ahora A ver que pican a Eolux y Def Vamos a ver Queires Vamos a ver Pero la composición que tienen ya es bastante potente De mucha teamfight con esa Sivir Mucha iniciación Vamos a ver Que nos va en el rol de support Medio o top En función de donde vaya esa Lulu Van a tener que sacarle rendimiento al Brown Porque Queires es una de las piezas claves Support para evitar toda la iniciación Todos vemos que en Tristana también con la ultimate Puedes alejar a los enemigos que supongan una amenaza Ahí está Víctor para Eolux Queires como se confirme ese Víctor y ese Gragas También bastante contra iniciación Con el campo gravitacional También con la ultimate de Gragas Puedes hacer buenos espacios Para que no puedan venir a por ti Me gusta, me gusta Están queires picando con cabeza Además quitando ese Gragas del amigo X Alberto Que como vemos ha rotado en cuanto a rol No le tenemos tanto de jungla Ahora ha pasado de support Y yo creo que esto va a ser Irelia Prácticamente seguro para Jon Arnau Sabemos que es un personaje que le encanta Y siempre, siempre que puede lo coge Y da exactamente igual el resto de campeones que haya Lo coge Por lo menos hasta el día de hoy Vamos a ver qué es lo que hace hoy Porque lógicamente Necesitan ahí Un support también A no ser que vayan a mandar a Lulu Oye ¿Te imaginas meter a Irelia en medio Y un Darius arriba Composición de Stroyer Con una Lulu support Metiendo ahí el ulti La iniciación de ese Juanix Sería divertido No creo que vaya a ser Sería divertido Si, la palabra es divertido Gareth Pero no tiene pinta No tiene pinta O sea, hay que también Tener en cuenta Que el último pick Puede ser de la top lane Para los chicos del equipo rojo Me estaba refiriendo A ese último pick De la composición Al final tiene pinta Que va a ser Lulu support Con Malphite en la top lane Y Orianna en la calle central En la composición Gareth Con muchísimo wombo combo Con muchísimo fuego Madre mía A composición, eh Agüita Agüita porque esa bola La pones encima de ese Juani Con el pechazo Y sobre todo encima de Malphite Con el ulti Y el Showwave Más el ulti de ese Juani Más el ulti de Lulu Sobre lo que pueda Sufrir un poco más Claro Lo que han hecho aquí es Tenemos suficiente daño mágico Lo que vamos a hacer Es meter a Sivir Que aunque no es el carry Que más pega Nos va a ayudar a hacer esto Todavía más brutal Yo creo que con ese pick Lo que hacen es Quizá asegurar un poco menos El late Porque con Jiggs Habrían ido bastante más daño El late Pero aún así El nivel de iniciación Que puede tener Squality Da verdadero terror aquí Absolutamente Posiciones dignas de semifinal de Go for LOL Muchísimo fuego Aquí va a haber muchísima violencia Y eso nos gusta Que iré sangre, muerte y destrucción En la guerrieta del invocador Y con el pick del vikingo Impío Que insisto Tiene pinta que irá en la top lane Ya tenemos los 10 Para la guerrieta del invocador Pues ahí está Jon Arnau Que al final no iba a jugar Esa Irelia Va a jugar con Malfoyed Robinover Que va a jugar Con esa Sejuane Geribete Con Oriana Vicky Ismat Con Sivir Y X Alberto Con Lulu Y en las filas Keireth De los chicos de Minority Esports Tendremos a Es la fin Que va a jugar Con ese Olaf Infected Con Gragas Con el gordo Del barrilete A Eolux Con Víctor Spanish Deft Con Tristana Y Leor Con Brown Fíjate que De alguna manera El rol de support De Lulu Estaba un poco ¿Cómo decirlo? Un poco olvidado Porque en el chat Estaban preguntando ¿Y al final Quién va a ir sub? Hombre yo creo que Está bastante claro Que iba a ser Lulu Porque Oriana Está claro que la calle central Y Malfoyed arriba Pero se hacen conjeturas Lulu es un personaje Que originalmente Surgió como support Al principio Se supone que iba a ser support Y pasó a la calle central Al instante Además estaba bastante rota Solo que era odioso No había quien la matara Y además Te podía matar Con cierta facilidad Y a partir de ahí Ya lo hemos comentado Lo comentamos el otro día Ha pasado por absolutamente Todas las líneas Pero como que de support Es de lo que menos se lleva Incluso ahora Lógicamente A de carry No se lleva nunca Y de jungla Prácticamente tampoco Pero casi siempre Es top a mí No ves a una Lulu Y dices Esa Lulu va a support Y sin embargo Oye La posibilidad Sigue estando ahí Sí Totalmente Totalmente Que eres Posibilidades Bueno Es un personaje Que los más nuevos A League of Legends Quizás no lo sepan Que eres Pero es un personaje Que se Trajo Al mundo Para ser support Sí, sí Así que En fin Es lo normal Verla en esa línea Es para lo que fue creada Que luego se ha llevado Medio Top Incluso a de carry Pues es circunstancial Es así La historia de League of Legends Señores Algunos que llevamos aquí Mucho tiempo Nos vamos acordando De cosas de estas Historias de viejos Como la que contábamos El otro día El amigo Citox y yo Que a mí me hizo ilusión Porque no sabía Porque a mí siempre me gusta Que cuando estoy en directo Por ejemplo A los chopeiños Yo no quiero verlos antes Yo siempre digo lo mismo A mí me los pasáis Para que cuando yo lo vea aquí Pues sea una reacción natural Y con las secciones de sitos Pasa igual Y trajo una sección rara Que vamos Tú también la estuviste escuchando Muy interesante Sobre esos tiempos antiguos En los que Se decidió que el lore Iba a depender un poco De la comunidad Y si iba a hacer El Ionia contra Noxus Bastante divertido Hace mucho tiempo Y esas batallitas de viejo Que no muchos han vivido Yo me acuerdo de ese día Que van a luchar Ionia contra LoL Y no sabías ni quién Eran los jugadores Y te ponías a verlo Darse palazos Además que no eran Jugadores profesionales para nada Estaba por ahí Warsman Bob Que ese sí que le conocéis seguro Y estaba súper divertido Y esos detallitos Esas historias Que podemos contar del pasado La verdad es que Son muchos años de LoL ya Son unos cuantos Que eres Son unos cuantos Ya de League of Legends Pero bueno Poco a poco Ya os lo iremos recordando Con esas Súper Vueltas al tiempo Y también está Como siempre El señor Cuentacuentin Con sus Cuentacuentins Que bueno Fue el del otro día El último que hizo Si señor Y además Hay gente que Esto no lo sabe Pero es completamente cierto Nada de eso Está guionizado Lo dice todo de memoria El muy madafaka Es la leche O sea Tiene su parte Su parte buena Porque yo estoy ahí Currándome mi tal Con los papelitos y tal Y el tío No, no Si yo me lo sé de memoria Voy a contar una historia De allá en 1954 Cuando el 3 de septiembre A las 2 de la tarde Y es que se lo sabe Todo de pe a pa Es un crack el tío El primer día Cuando hizo la primera De todas Que la gente no se lo creía Porque pegó aquí Además es que La primera no me acuerdo De qué fue Porque ya he hablado Muchas cosas Y no recuerdo cuál fue Pero no sé si te acuerdas Rarón Pero bueno Se puso aquí delante Se puso a mirar a la cámara Y empezó a contarlo todo Y además Él lo cuenta como lo vivió Y como lo recuerda Y la gente no se lo creía No, no Lo tiene apuntado Lo tiene tal Y yo también No, no Lo tiene apuntado Entonces claro Me fui ahí justo detrás Donde está la cámara A mirar Y le veía mirando a la cámara Y nada Y no tenía nada Lo he contado todo en memoria La verdad es que Es una memoria prodigiosa El tío Increíble Sin más Sin más que ir Poco más que añadir El tío Se acuerda de esas cosas Y punto A mí me gustó también La del otro día tuya Rarón La de las nueve cejas Eso El bueno de Kencha El equipo Cinco jugadores Nueve cejas Un destino Algo así, ¿no? Qué bueno fue Hombre Todo esto de las secciones Ya sabéis que Es algo que hemos ido incorporando Antes no lo hacíamos tanto Pero el nuevo formato SL Yo creo que ha gustado A nivel general Y bueno Esto lo hacemos Por y para vosotros Porque es algo que nos ha llegado Y que sabemos que os gusta Así que ya sabéis Tendremos muchas más secciones Cuando empiece Cuando empiece lo bueno otra vez Sí, que eres Vamos a tener chicha Vamos a tener mucha chicha No os preocupéis, señores Que cuando llegue el Mundial Nos vamos a divertir Y que eres Como ya iremos anunciando Después del Mundial También nos vamos a divertir bastante Sí Pero bueno Eso ya llegará Ya llegará Señores Aquí lo que tenemos en mente Ahora mismo Son las promociones Coreanas De alguna manera Segunda división coreana Que va a luchar Contra los que descienden de primera Para ver Quién se mantiene en la LCK Podréis seguirlo con nosotros Durante Durante esta semana Y bueno A partir de eso ya 1 de octubre Haremos alguna cosilla más Pero en 1 de octubre Aquí todo el mundo, señores Que empieza el Mundial Y es que eso es Por cierto Lo del LCK Es el viernes y el sábado Creo que sí Viernes y sábado A las 11 de la mañana El sábado estaremos aquí Rarome y yo Y el viernes Creo que vais a estar Cuentini tú No, Cuentinesitos Así que si queréis seguirlo El último compás Lo último que queda De la competición coreana Sí, señor Tenéis que verlo, señores Que los equipos De segunda división coreana Son mucho equipo también Uff, Keiris Hay que verlos Además son equipos Que están Si cabe Todavía más locos Así que es de eso Que en fin Tienes que verlo No hay más No hay otra forma De describirlo No hay más, Keiris Pues saltamos A la grieta del invocador Tenemos al equipo De X-Quality Contra el equipo De Minority Estaremos también pendientes De que pase en la otra semi Para ver qué enfrentamiento Tendremos en la final De momento Ambos equipos Que se dirigen A defender sus Respectivas juglas Que no haya ninguna sorpresita Ahora Bueno, me estás a ver Ya sabes que esto es Go for lol, Keiris Y go for lol Y sorpresitas Van siempre de la mano Siempre Eso es verdad Siempre, siempre, siempre Es que no falla No falla Bueno, ¿qué te voy a contar? Hemos tenido una maldita penta En el último partido Cuando fue el último partido Del ECS En el que he visto una penta Así que es cierto Que no hace Hace mucho Pero estadísticamente Hay muchas más pentas En Go for lol Que en el ECS Yo no digo nada Y lo digo todo, Keiris Está todo dicho Estaba pensando además Cuál fue la última penta Y ahora no me acuerdo Me acuerdo de muchas pentas Que he vivido Pero no sé cuál fue la última En los play-offs Hemos tenido alguna, ¿verdad? Yo creo que sí Ah, no caigo Aquí tenemos a Slaving Que pasa totalmente De Jon Arnau Mientras pone ese wall Para tener controlado A los rivales Buena skin La que lleva el amigo Slaving Con ese Olaf Y por cierto Los chicos de 4K Que en el otro semi Se están enfrentando A Numbers Club Que también hay que decirlo Para que Este controlado Vamos a ver si Numbers Club Consigan parar Los chicos de 4K Porque vaya tela Tienen un nivelazo Y veremos si están en la final No, cuidado aquí Va a haber un poco de castigo Sobre el amigo Leor X Alberto Y Vicky Smad Que tratan de castigar Mientras arriba El guard de Olaf Funciona perfectamente ¿No? Están viendo todo lo que pasa Aquí Def que recibe también Algo de daño Nada que vaya a ser Demasiado importante Todo el mundo a sus líneas Y esto preparado para empezar Peribeta y Alux En los primeros intercambios Y Olaf por cierto Que se está haciendo Los picuchillos Mírale Como tiene que ser Queireth Subirá a nivel 2 Y irá por Sean Arnau En la top lane Está acompañando A Robin Over El mono de Sean Arnau Es las dos vertientes Que tienes ¿No? El duo jungla O el techo Hizo un campamento Y atapañarás El resultado Suele ser el mismo Mientras tanto Es la fin Que ya tira Hacia la top lane Con un buen sortido De pociones Y aquí en bajo En bot Fíjate que curioso Spanish Death Que no había rascado Súbditos hasta ahora Ahora ya empieza a pillar Un poco 7-2 Queireth Tiene que espabilar No puede ceder ya Pero es que claro Con Lulu tan cerca Es un personaje queireth Que hay que recordarlo Es muy molesto Y sus autoataques Fastiden y fastiden muchísimo Están metiendo mucha presión Abajo esa cuchilla Boomerang Es buena sobre Spanish Death De momento bastante tocado El carry Va a tener que tirar De pociones Aquí es Alberto Jugando tremendamente agresivo Fíjate como consigue El castigo en los dos Que bien están jugando Mientras aquí tenemos Al Heribete Bastante agresivo Buscando el bolazo Sobre el amigo Eolux Impactaba No va a haber mucho Tampoco es una mid lane En la que sería raro Que se mataran en uno al otro Y Slaphin Que no tiene ningún problema De intercambiar Fallaba esa última Q Va a buscar el último intercambio Con Jonas Rao En los primeros niveles Olaff bastante más fuerte Que Malphite Y va a tratar de aprovechar Algo de visión Aquí por parte de Kiss Alberto Y Lulux Que está siendo Una pesadilla Para Spanish Death Que no está pudiendo Acercarse a los minions La verdad es que están Muy atentos Y fíjate como trabajan Conjuntos Spanish Death Que tiene que saltar Están haciendo La bowling perfecta Porque juegan en paralelo Y cada vez que pueden castigarlo Hacen Y fíjate como está Satristana Uy Heribete Parecía más de lo que era De momento le sacaban El flash Que es lo que no veíamos Y arriba Jon Arnau Ya formeando bajo torre Muy normal En este emparejamiento Puede pushar la línea fácil Olaff Subiéndose de primera Es la Q Medio Heribete Que ya tiene Ese doble anillo De Doran Visita forzada Base Mientras tanto Devolux Sigue farmeando En medio Adaptado por el limpiar Ya veremos Que tal le funciona Que eres Porque en fin Con el combo Que tienen Los chicos Del equipo azul El destrozo Puede ser máximo Así que Es de esas composiciones Que eres Que incluso A pesar de que Estén un poco Por detrás Si hacen una buena Teamfight Te pueden ganar Sin ningún problema Y remontarte La partida fácil En cualquier momento El combo Orianna-Malfito Es completamente Destructivo Si además tienes A Sejuani Y a Sivir Con todo el daño Y CC Que pueden aportar El resultado Puede ser Nefasto Además Lulu Para tener otro Knockup Es que Keires Es una composición Que da verdadero miedo La de X-Quality Y tengo muchas ganas De verla funcionar Sí De ver como Como lo plantean De todas formas Robinover todavía Necesita ese nivel 6 Así que a ver que ocurre Pero la verdad es que Destructivo todo Si lo hacen bien Porque si lo hacen mal Es una composición Que se queda vendida Depende muchísimo De sus ultis Es importantísimo Todos sus ultis Sin ellos Pierden mucho potencial Y hay que ser loquistazos Slaphin aquí Que busca el intercambio Y con Jonas Rau Mira como le está poniendo Le llega la Q de nuevo Cuidado porque va a tener ayuda Si no Y Spani no te falta problemas Mira el intercambio Aparte aquí es Alberto A prender encima El último ataque El curar y el flash La cuchilla humedad no impacta Pero con el prender Se lo va a llevar Kill para X Alberto Primera sangre Para el support Primera sangre Que eres Relativamente fácil Además a perder Bastante Farm bajo torre Spanish Deft No va a poder hacer nada Minority Lair Para intentar Carrapiñar un poco De experiencia Spanish Deft Que ya nos va con esa Espada avariciosa Sin duda la va a necesitar Arriba Jon Arnau Con la Stabi 23 a 33 Nivel de subtitos Pero que ir Jon Arnau En realidad no necesita Farmear El que necesita Farmear fuerte Es Slaphin Porque Él necesita ser tanque En cambio Jon Arnau Que no sea demasiado tanque Tampoco es un problema Con que entre con la bola Y es suficiente Si después explota Da igual Porque Jerivete podrá tirar La ultimate X Alberto Además con toda su utilidad Puede aumentarle Las probabilidades de supervivencia Y después entra Rominover Con todo el kit De ese Juani Así que No es ningún drama En realidad Que Malfit Este farmeando menos que la No Ya lo sabemos Va a buscar esa utilidad Y la puede Terminar encontrando De todas formas Esas botas de Tabi De primeras Para intentar defenderse Un poco del vikingo La línea que se va a pushear A su lado Y farmear un poco más Lo que sí me preocupa Y ya hablando un poco Del lado de Minority Es el hecho De que se está quedando Muy por detrás Dez Y está siendo en el 2 contra 2 Hombre Muy por detrás Quizás exagerado Pero son 17 minions En un 2 contra 2 Puro Sin que los junglas Hayan tenido nada que ver Sin que hayan tenido Absolutamente nada que molestar Y está siendo a base De lo vikingo Está haciendo X Alberto Y como Vickismath Está jugando en paralelo Siguiendo el juego En este aspecto Están haciendo una botlane Muy muy buena Y eso sí que puede empezar A ser un poco más preocupante Porque al carry Lo vas a necesitar En cualquiera de las situaciones Que se puedan plantear Vamos a ver Si Spanity Dev se recupera O si no siguen jugando Tan agresivo Vickismath Y X Alberto Pero bueno Tristana que es a celva Que es a espada avariciosa Quizás para paliar un poco esto Ya que estoy un poco mal en oro Y la línea me la están ganando Vamos a jugar defensivo Farmeo Y trato de stackear Lo máximo posible A espada avariciosa Para dar un poquito de caña En cuestiones de oro Sí, sí Es completamente necesario Mejorar ese oro por minuto Porque si no Es que no le queda más historia Fíjate también Como está jugando Robino Rush a piedra de visión El plan es controlar Las y venidas de Infected Para que no pueda ayudar Demasiado a sus líneas Cuidado aquí en medio Porque Geribete Está bastante adelantado Podría recibir Una visita de Brown Y de Gragas Están ambos ahí En el límite Esperando pacientemente Que Irez Y aquí en la top lane Es que va a ser La misma historia Todo el rato Es la fin Cuando tenga Esa cuchilla negra Que Irez ya tendrá Todo lo que le hace falta Y a partir de ahí Probablemente irá Full tank Que John Arnau Es que no le queda más Que apechugar El emparejamiento Es muy difícil Es bastante complicado Sí Está la cosa complicada Ahí Pero se está defendiendo bien O sea Tampoco está despegando Demasiado en cuanto a minions Él espera que la línea Se puse Y farmea bajo torre Fijaros como Toda la oleada Va hacia John Arnau Y por mucho que sufra No está muriendo Tiene que buscar armadura Lo va a hacer Imagino que podría buscar Bueno vamos a ver Por donde va la build Hay varias cosas ahí Con las que puede optar Pero armadura necesita Y Slaphin jugando Muy agresivo Con la Q Mientras lo que tenemos Es el azul Que se lo van a dejar En la mega Lux falta le hace John Arnau Ahora farmear Y bueno Tiene el teleport Así que si se ve muy mal Podría intentar darse la vuelta Y volver enseguida Aquí lo que tiene que intentar Es no morir Sea cual sea el caso Y está muy cerquita Que se haga el back Venga con teleport Y ya está Que con eso pueda sacrificar El primer dragón No pasa nada Porque tu composición Es para combate Quizá en el primero No sea el momento de luchar Y de todas formas Con la ventaja Que están cogiendo abajo Quizá puedan paliar eso Pero tiene que volver mal fight Y si no lo que debería hacer Es Robin Over Aparecer por allí Rarón Porque no está apareciendo mucho Ya tiene nivel 6 Es verdad que No es el mejor objetivo De un ulti El amigo Lab Ya que se lo va a quitar Con la R Pero es que si no Le va a terminar quitando La torre Muy fácil De hecho No va a usar el teleport Para no vender el dragón Y a ver lo que le cuesta Aquí Va a costar la torre Casi seguro A ver si Cuidado Aquí es Alberto Tenemos teleport Ahora Ahí está la última parte De Alberto Tiene que escapar León Y creo que lo va a conseguir Sin más problemas El ulti Es Jon Arnau Doble Va a matar a León Kill para Vickismat Buen Ulti de Jon Arnau Y eso te iba a decir ¿Por qué no han seguido Que le meten un guantazo Y ya está Va a perder la torre arriba En consecuencia Pero Qué agresivo Jon Arnau Parecía que no les iban A poder coger Muy buen ulti Tenía pinta Que no les pillarían Pero sí Destello más ulti Los ha cazado A los dos No a uno Sino a los dos Pero no Nos han llevado La torre Y eso que estaba Mamá Qué demonios Podemos mirarlo Vamos a ver cuánto Estaba la torre Estaba a dos de vida A dos de vida Le soplas un poco A la pantalla Y se cae la torre Pero bueno Se llevan Ese dragón Queirez Eso es lo importante Es el objetivo Mientras tanto Es la fin Sigue arriba Necesita Jon Arnau La capa de fuego solar Empezará por el rescoldo De Mami Imagino Ya veremos por dónde nos sale Pero una capa de fuego solar Es lo que toca Para tener un poco De capacidad De pucheo También puede optar Por pasar de la capa De fuego solar Al menos de momento Y congelar la línea En esta torre de tier 2 Y veremos cuál es El plan de Jon Arnau Pero queirez Con este dragón Sin duda Y con esa torre De boblane Están de momento Controlando este early game De una forma Bastante solvente Si me preguntas a mí Por cómo están yendo Las líneas Bueno a ver Cómo evoluciona esto Porque sí Yo creo que sí Se ve la diferencia De oro Más allá de esas dos kills Y el dragón Están bastante por delante Y tienen que tratar De dar la vuelta Olaz puede ser Una Una de las herramientas Para que Minority Consiga dar la vuelta Pero vamos a ver En la calle central De momento De Aurux Que no ha tenido Mucho que decir 91 minions En 11 minutos No está mal El farmeo del midlaner Prácticamente igual Geribete Tampoco tiene que envidiarle Demasiado Al midlaner Y aquí lo que tenemos Señores Ya no hay dragón ¿Qué podemos hacer Para que ese Olaf No esté cómodo Y el amigo Jon Arnau respire? Pues fácil Mandamos a Vickismad arriba Y Santas Pascuas ¿En qué se traduce esto? En que Dev también Va a respirar un poco Así que Lo que quieran intercambiar ellos De momento se está recuperando Bien el carry Aquí tenemos intercambio Y Fete que tiene que salir Con el flash Mientras el intercambio Es la fin Tiene que usar el salvador Del ulti Cuidado que el support Que está a punto de morir El curar de Vickismad Se ponen a perseguir Rope Pero a este no lo cogen Con la R Nah Lo ha hecho bien ahí Y se llevan La torre de botlane Como contrapartida Queires Es el precio De tener A la botlane arriba Y cuidado Porque están cerrando Gragas Está también Llegando Víctor Aunque están viendo A Sejuani Parece que no van a optar Por la rama ofensiva De esa jugada Que proponían Fíjate lo que he comentado Jon Arnau Va a tirar por la capa De fuego solar Pero dejará El rescoldo de Bami Para lo último Para que no se le pusee La línea Probablemente lo tengamos La hit de Ando Con autoataques Y es la fin Que ya tiene La gema alivador Así que cuchilla negra 100% confirmada Vara innecesariamente Grande para A Eolux Además Ha actualizado Ese núcleo Hex Ahora ese Láser Mejorado Con Geri Vaya paliza Le están pegando El showway defensivo Tiene prender Encima Toma ya La bomba De Tristana Y a Xalberto Que venía a echar una mano Se podía meter en problemas Le perseguía El amigo Eolux Con el ulti Y parece que Esta orillana Ha durado bastante poco Van a buscar el pulso En la calle central Se van a llevar La torre Fátil Aprovechando la composición Con Tristana Tirando la torre Muy rápido Espérate a ver si lo consigue Le va a faltar un poquito Aquí es Alberto Limpiando Si va a ser Torre para el equipo De Minority Bueno Buena jugada ahora Intentando sobreponerse un poco A esa fase de líneas Y de momento Rarum Con esta kill En la torre Y las tres torres Que ya llevan Se ponen por delante En oro Aquí viene la contrapartida Si De forma Relativamente significativa No está mal Unos 900 de oro Aún así Bueno Que quieres que te diga Yo creo que el primer dragón Los vale Esos 900 de oro Solo por las estadísticas Que te da Especialmente a medida Que avanza el partido Y te vas buildeando Más poder de habilidad Y más daño de ataque Pero Está claro que Pueden meterle un poco Más de chicha En Minority Si quieren buscar Esas torres de tier 2 Es un buen momento Porque cuando lleguemos Allá al minuto 25 Será cuando empezará A brillar bien La composición de X-Quality Cuando Orianna Empezará a partir vidas Con La ultimate Cuando las cuchillas De Sivir duelan Cuando John Arnau Sea una mole Cuando Robin Over Sea otra Así que Hay que meterle un poco De prisa a este partido Al menos en mi opinión Si eres De los chicos Que van de rojo Si eres de los que van de azul Que iré Sentadito Y a farmear Sobre todo Esa Tristana Que hola Bueno Hayolux Se ha farmeado muy bien Fijaros en el farmeo Está muy muy bien Le va a venir genial También porque Sabemos que es muy bueno Con Viktor Y el daño que tiene Este personaje Incluso después De Senefeo Es bastante alto Vamos Yo creo que va a ser Un personaje Indiscutiblemente Jugado en la calle central Pero Tristana Si necesita un poquito más Al minuto 14 Casi 100 Todavía no llega Tiene que terminar ese filo Lo antes posible Después buscar el puñal Y cuando consiga eso Empezará a tener bastante daño Una Tristana Que como veis Con esa bomba Puede limpiar campamentos A la velocidad del rayo Leora aquí Que le tienen muy bien localizado Infected También apareciendo Por la calle central Le van a dejar el azul A el amigo A Eurux Y De todas formas 122 minions Olaf Vamos a ver cuando empiece A terminar objetos Este va a ser peligroso también Aquí le van a dejar El azul Que comentábamos El dragón aparece En un minutito Vamos a ver si es el objetivo Que buscan Porque es lo único Que le falta al equipo De minority Tienen las torres Tienen el oro Les falta el dragón Puede ser un buen momento Para empezar a probar La composición de Dex quality Es verdad que todavía Es un poco pronto Pero oye Si lo haces bien Con los ultis Puede empezar a funcionar Ya Vamos a ver si tienen pensado Forzar y utilizarlo ahora O deciden esperar un poco Un poco Un poco Un poco pronto Un poquito pronto Un poco Y además Llevando sueños El primer dragón Puede cederlo Vamos a ver Pero Estaría ahí Estaría ahí Porque cuchilla Hay cuchilla Fe lo infinito Ya para Vicky Bueno Seguiría limpura Tenea para Orianna Es poquito Pero combinado Con todo el daño De área que tiene Si que puede ser Muy significativo Puede barrer bien Pero si La lógica te dice Que este dragón Debería ser para minority Pero claro A lo mejor intentan pelearlo Ya sabes que En Go4L Pueden pasar muchas cosas No todas Tienen por qué ser lógicas Parece que van a querer Pelearlo Me gusta Que eres Me gusta Vamos a ver Cuál es el plan Sivir Mientras tanto Pushando a calle central Es la fin Baja por el medio También con esa cuchilla negra Bien cargada John Arnauba Que a lo mejor Tiene oro suficiente Efectivamente Tiene oro suficiente Para comprarse El encantamiento De a salvo En caso de que lo quiera Vamos a ver Cuál es el planteamiento No Se ha acabado la capa De fuego solar Ahora definitivamente Ya no tiene Para comprarse El encantamiento Que eres Siguen tanteando El dragón Pero fíjate Que con muchísimo respeto Tienen miedo De esta composición De Wombo Combo Y hacen bien Hacen bien Hacen bien Nunca hay que infravalorar Y menos a composiciones así Que en un pixel Te la pueden liar Todo empezará Con el pistoletazo De salida Que la va a dar El amigo Vicky Y Smad Con su ulti En el caso De que intenten De momento La rotación Para intentar posicionarse En el dragón Les va a costar La torre de la calle central No ha sido Un buen movimiento Por parte de Minority Que no están metiendo Demasiada presión Más allá de aquí abajo Pero Spanish Dev Lógicamente No puede ir mucho más allá Aunque el que sí Que está metiendo Presión es el amigo Es Laughing Le tenemos arriba Metiendo muchísima caña Con ese Olaf Y aquí O se toma algún tipo De decisión Les va a llevar La torre de tier 2 Por delante Un pasito en falso Está llorando ya Están jugando El mismo juego A ver quién empieza El dragón A ver quién se va de arriba Antes Tenemos teleports Aquí no ha pasado nada Ahora aquí es un juego Peligroso Porque A los chicos De X-Quality Les interesa Que Minority Se junten En esa zona De dragón Que estén Lo más apiñados Posibles Y entonces Con tu composición Lo revientas Cuidado Slaffin Utilizaba la ultimate Muy ofensiva A ver qué pasa Contra Jon Arnau Se lo puede cepillar Abajo Torre Y está el último Jon Arnau Le puede parar Para Slavin Mucho cuidado Con el último Torretazo No Verkill Al final Si va Verkill Malfay Se lo ha llevado Y pasamos al río Aquí hay combate Aquí está Alberto Muy tocado El bombazo El escudo En el momento adecuado Tienen que darse la vuelta El dragón Se lo ha llevado El equipo De X-Quality Les ha salido perfecto Todo Y ahí teleport Se da la vuelta Está muy loco El call de Jon Arnau No tiene ulti Porque ha tirado teleport Me parece un error Muy grave Bueno muy grave tampoco Porque no van a ir a más Pero ha sido un error claro De todas formas La jugada salía a pedir de boca El ulti de Jon Arnau Para enganchar a Olaf Kill Y el dragón Sin bajas Sin bajas Queireth Eso es lo importante Al contrario Se han llevado Se han llevado un kill Que le ha permitido a Jon Arnau Hacerse con esas botas 1-0-1 También Vicky 3-1 La diferencia de oro Es insignificante Queireth Porque La composición De tan buena teamfight Se ha hecho con los dos Primeros dragones Lo cual es excelente Para X-Quality Ponemos como progresa Ya tienes a las botas De penetración mágica Oriana Botas de reacción Enfriamientos para Eolux Todo muy estándar Tristana que todavía Sigue pagando esa muerte Espadón y pico para ella A nivel de oro Podemos ver como está Ligeramente por detrás Y cuidado porque Slaphin Puede buscar carnaza Queireth Quiere venganza Vamos a ver si lo consigue Y no la conseguirá No Parece que lo voy a hacer No No de momento Queireth No de momento Bueno De momento va a seguir puseando Que es lo que importa Vamos a ver que consigue hacer Con esa cuchilla negra En amigos Slaphin Pero Vaya jugadita La anterior No le salía tan bien Como le hubiera gustado Y Jon Arnau Que como comentábamos Como lo llevas diciendo Toda la partida Por mucho que esté un poquito Por detrás Va a seguir siendo una piedra Y va a seguir siendo bastante útil Desde que tiene esa capa De fuego solar No va a tener problemas Para enfrentarse A nivel defensivo A nivel de mantener las oleadas Y farmear A Sola Y parece que tenemos pausita Vamos a ver Si no hay ningún problema Demasiado grave Algún tipo de caída de conexión Ahora sí Me imagino A ver voy a echarle un vistazo A ver que ha pasado aquí Aprovecha para mirar Aunque yo no puedo Si parece que la de carry Tiene un poco de lag Señor Spanish Deft Pero bueno Que ir es nada Que no se pueda arreglar Seguro que enseguida Lo solucionamos Y saltamos de vuelta A la guerrilla del invocador Ya sabéis que estas postillas Son bastante cortas Pero bueno A nosotros nos sirven también Para recapitular un poco Como pueden ir las cosas De momento la partida Tremendamente igualada Cerca de minuto 20 ya 4 kills hemos tenido Los dos equipos Muy cautelosos Y viendo como funciona Ya sabemos que el equipo De XQ escala muy muy bien Tenemos ganas de ver Además están entrando Ya en el momento El momento perfecto Para empezar a dar caña Con la composición Tienen que acertar sus hechizos Porque si no La cosa puede ir mal Y tienen la amenaza Del amigo Laff Al que nada le afecta Sí Y en ese aspecto Es un buen pick Para contrarrestar Hombre el daño Llevárselo se lo lleva Eso sí Mete buenas buenas Toñas Especialmente gracias Esa cuchilla negra Y a la E Del daño verdadero Pero de todos modos En fin A pesar de que el marcador Este muy igualado A nivel de oro Solo 400 Entre comillas Para los chicos De XQ Insisto Aquí lo que está Decantando la partida A favor de los chicos Del equipo azul Es ese fantástico 2-0 En el marcador De dragones Necesitan un dragón mínimo En minority Ya veremos si llegan A conseguirlo Pero también Fíjate que SpanishDev Ya tiene el fin infinito Tiene esas grebas De Berserker Contra El fervor Que nos lleva Vicky Así que dentro De lo que cabe Están bastante igualados Parece que los problemas Ya han sido solucionados Keirith Y nosotros saltaremos Ahí que va A la partida otra vez No ha sido nada Keirith No ha sido nada Pues ahí está Una cosa rápida Y saltamos de nuevo A la grieta Del invocador Vamos a ver Como sigue evolucionando esto 30 segunditos Para que llegamos A ese minuto 20 En el que tendremos El dragón Y a partir de ahí Cuidado con esto A partir de ahí Veremos si intenta luchar Aunque sea un poquito Por la visión de la zona Una oleada bastante Grande abajo Está bastante igualado En realidad Con los pinks No se veía claro Pensé que era una oleada Grande roja Muy roja Y muy grande Pero parece que no es así John Arnau aquí Defendiéndose con tranquilidad 173 minions Para el bueno Dolap 170 para Eolux Y tenemos acción en medio Saltan sobre X Alberto Cuidado que reciben mucho daño A punto con el láser Leora A punto de morir También Mirad que aquí se ha llevado Vicky Y se van a poner A pegar a Infected Y cuidado porque llega Es la fin por detrás Ah y aquí es Alberto Está en un problema Está muertísimo Kill para Olaf Uno por uno De momento Estamos acostumbrados A ver a Lulu Aguantando un poquito más Pero claro Esta Lulu Esta Lulu es support De todas formas Ves como está haciendo Un poquito de armadura ahí A ver si saca algo de De dureza Pero bueno El intercambio ha sido Support por support Finalmente Support por support Queires Bueno De todos modos A ver si nos ponemos Exigentes también Ese kill ha sido para Vicky Mientras tanto Ha sido el bueno De Slaphin El que se ha llevado El kill De X Alberto Y que quieres que te diga Yo creo que se paga Bastante más caro El kill ahora mismo En Vicky Sobre todo siendo Una pieza tan clave Para la composición Si te fijas también John Arnau Ya tiene ese sudadero glacial Pronto tendrá El corazón de hielo Y ahí Queires ya tendrá Todo lo que necesita Para ser inmatable Es muy raro Que a Eolux Le tire a él El combo Siempre le puede dar De refilón Con el láser O con la ultimate Pero de todos modos Este malfite Cuando tenga Este corazón de hielo Queires Va a ser muy muy duro Está el bueno de Jona Arnau Bajo su torre Vamos a ver que pasa ahí Vicky es más pegando Desde lejos No se quiere ir De todas formas Robinover Sufiendo mucho El ulti Y está el shockwave Es muy bueno Kill sobre Aolux Vicky quiere pasar La escoba Se va a cargar a uno Doble Puede buscar la triple Vamos a ver si siguen persiguiendo Al amigo Spanish Dev Aparece Leor Quiere buscar el slow Lo hace bien El mordisco invernal Pero se lo lleva Con el pechazo Robinover Daba su vida Para intentar salvar A un Spanish Dev Que parecía Que podía escapar Pero aún así Empieza a funcionar La composición El ulti de Robinover Y sobre todo Ese shockwave Que les da la ventaja Aquí Ha sido Muy buen shockwave Queires Y lo mejor de todo Nos sirve para Saber más o menos Cuánto daño tiene Ya con esa habilidad Y fíjate que Oriana No nos va todavía Con el Rabadon Sin duda Los chicos de Minority Van a necesitar Queires Una Protección de la legión Posterior Medallón solar Y de hierro Porque esa Oriana Ahora mismo Ha metido demasiado Y cuando tenga el Rabadon Ya no me lo puedo ni imaginar Cuidado Vamos a ver aquí Spanish Dev Que quiere llevar la torre A toda costa Pero espérate Porque Robinover Le va a seguir persiguiendo Y ahí va con el flash Lo quiere matar El flash de Spanish Dev Aparecía Leor También En el momento adecuado Pues casi paga Con su vida la torre Pero bueno Un flash por una torre De tier 2 Puede ser un buen intercambio Bastante bueno Pero si Sin duda Aunque sea el flash De la de carry Pero el flash del jungla Todo se redondea Queires con una torre Todo es más dulce Con torres Pero Hablando de torres Que vamos a decir De dragones Porque este dragón Es el tercero Y un dragón Tan importante como este Se lo van a llevar Los chicos de X-Quality Sin contestación alguna Por el tipo de composición Que tienen El buffo de velocidad De movimientos Significa muchísimo Ahora van a tenerlo Mucho más fácil Para iniciar Fíjate en Malfite Por ejemplo 399 velocidad de movimiento Corre muchísimo Queires eso puede llegar A ser un problema También añadiendo Lulu Y cuidado que se tira Se tira Y ahora va a estar Coman Shogway Terminan reventando Al amigo Leor Aparece Robin No es por el flanco Madre mía Qué combinación Vicky pegando también Se han llevado a dos Y van a seguir persiguiendo X-Alberto quiere coger Ese gala Se tiene que dar la vuelta Pero ahí sí que van a llegar Doble kill para Vicky Y amigo Rarum Vaya combinación de ultis Les funciona Y les funciona muy bien Es imposible hacer nada Contra esta gente Entre la ultimate De Malfite Después te viene la ultimate De Orianna Después la S-Juan Y muchísimo Muchísimo CC Vamos a ver si Ese Olaf puede barrer algo X-Alberto Que se va a ir Para el X-Pozo Está el destello Para intentar salvarse Pasan deslap Imagínense que lo roba Con una hacha Hubiera sido épico Pero sin más Se van a poder escapar Y cuidado Porque Quiere burchar Quiere burchar Dejémosle que burche A ver qué pasa Al final lo que van a hacer Es irse andando Orianna Que tiene que salir cogiendo Cuidado con Brown Podría ir por abajo Para flanquear a esa Orianna En minimapa Aquí tenemos acción Entre Robin Over Y Spanish Death Quiere matar el jungla La de Curry Cuidado Podría incluso conseguirlo El daño es bastante alto Aparte aquí Salberto Tiene que usar el ulti Con el salto Aquí tenemos a Heribeth En problemas El prender el ulti De Brown No es bueno No impactaba Pero Vicky se queda Ahora vendido Tiene que usar el Skudeman Cuidado Se da la vuelta Y los mata a los dos Kill Para Heribeth Y kill para Sivir En el último momento Se daban la vuelta Rarum Vaya paliza Les han pegado Y consiguen matarlos A los dos Pues sí Se giraban Y contra todo Ponóstico Vicky sobrevivía Y se llevaría Esos kills 7-0-3 Ahora mismo Está de Curry Está fuera de toda escala Orianna No ha pillado demasiado Pero tiene las piezas Del Rabadon Espadón Para Vicky Queireth Mete muchísimo Mientras tanto Spanish Death Se tiene que conformar Con ese filo infinito Y el puñal de Static La torre de Toblin Que va a caer Este buffo de Nashor Vale un imperio Y un corazón de hielo Para John Arnau Y fíjate que no están perdiendo el tiempo 13-3 Queireth La diferencia de oro Pensaba francamente Que sería más sustancial Pero aumentará Y aumentará Pronto Unos 6k 400 6k 300 Lo tienen muy difícil Y no pierden el tiempo Fíjate como están yendo Directamente por la torre No pierden el tiempo Con este buffo de Nashor Bueno pues se lo van a llevar Torre de Tier 2 Que cae Y esto es lo que nos gusta Al fin y al cabo Es Laffin Que trataba de zonear un poco John Arnau Que recibe algo de daño Por parte del ulti Del amigo Aeolux Y Bueno Pues aquí se van a hacer el back Ahora sí que se van a tranquilizar Un poquito Les queda solo una torre de Tier 2 A los chicos de Minority 13-3 En cuanto a Kills La diferencia de oro Que en cuanto Llegamos a ese momento De la partida En el que los ultis Y sobre todo El hecho de que sean más duros Y puedan Funcionar mejor Se está dejando ver Veremos si tenemos pelea Por el próximo dragón Es importante Sobre todo para los chicos De Squality Que ya tienen 3 Tratar de conseguirlo Pero vamos Es que O sea Realmente como luchas Contra esto es raro Porque se están quedando Por detrás Y tienen tantísimas herramientas En Squality Es muy fácil Impactar un ulti de Malphight Es muy fácil Solo tienen que darle Para que luego Toda la cadena de control Venga detrás Y al que lo han cogido Lo van a tener parado 5 segundos Es muy complicado Luchar contra esto Y Spanish Death Que tiene que intentar escapar Esta con el salto Que bien lo ha hecho Quería interceptarlo Robin Over Justo cuando saltaba Pero llegaba aquí Salberto con el 2 El daño es bastante alto Y mira como llega Vicky Y uno más Y la cuchilla de Boomerang Vicky Smad Que es legendario 8-0-3 Para esta Sivir Muy Muy difícil Que ir es Muy muy difícil Muy difícil Dar la vuelta A este partido Contra una composición Con tanta teamfight Principalmente Porque La manera de dar la vuelta De Minority Sería peleando Con cazadas Y eso es muy difícil Contra la composición Contra la que están Vamos a ver si aguantan Pero insisto Estaban muy cueste arriba Los dragones Han sido claves En este partido Y los tienen Todos los chicos De X-Quality Ahí está el primer inhibidor Queireth Menos de 2 minutos Para el próximo dragón Cuidado porque Hasta podrían girarse Vuelven a tener Las ultimates Menos la de Sivir Lo cual significa Wombo Combo Otra vez Queireth Estamos Viendo Una partida Muy muy dura De los chicos De X-Quality Porque están dominando Con mano de hierro Ese 14-3 Y el éxito Que están teniendo Con esta composición De Wombo Combo Lo dicen Todo ¿Para qué cogían A ese Juan Y decíamos Que raro Tener dos Sejuan Y soy Aquí tenéis la respuesta La verdad es que Maravilloso Todavía tienen que demostrarlo Van muy por delante Está muy bien la partida Lo tienen perfectamente orientado Para tratar de agarrar Esa victoria Sobre todo Habiéndose llevado El nivel de la calle central Pero aquí todavía Queda LOL Señores Un minutito Para ese dragón Y venemos Si Minority Quieren luchar Que van a echar una mano Al amigo Spanish Death De hacerse ese sapo No quieren dejarlo tranquilo Robin Over Venía a poner un poco de visión De hecho va a aprovechar El amigo Leor Para quitarlo Y bueno Ya tienes a todos los chicos De Squality Decididos a coger Ese cuarto dragón Tratando de poner Un poquito de visión Por la zona Y queriendo aumentar Esa ventaja En cuanto al objetivo Vamos a ver Cuando Tristana Consiga esas últimas palabras Quizá pueda intentar Algo más Le falta un poquito Es que de todos modos Va a ser difícil Porque No necesita aguantar Mucho tiempo Joan Arnau Porque con todo el daño Que viene detrás Quieren Por poco que aguante Ya le ha dado tiempo Al resto del equipo A fulminarlos a todos Van a conseguir Este cuarto Buffo dragón Eso significa Pushear las líneas Con mucha más facilidad Todavía No tenemos La protección De la legión Contra Oriana Y ahora mismo Ya es tarde Porque nos va Con el Rabadón También tiene Ese elixir De brujería Buenos toñazos Que me tendrá En la próxima teamfight 4-0 En dragones Y hombre Que quieres que te diga Necesitan Un milagro Cuanto menos Para darle la vuelta A esto Joan Arnau Que no debería Confiarse mucho Porque esa torre Está ahí a punto De caer Lógicamente Tiene que abandonarla Porque Slaffin Sigue jugando agresivo Y en uno contra uno Le va a ganar siempre Slaffin está hecho Para eso Al menos contra Malfa Y queda bastante claro Se van a hacer el back De todas formas Los chicos de X-Quality Y a partir de ahora Veremos Veremos que pasa Veremos como sigue Evolucionando esto Joan Arnau Ahora que está un poco Más libre Puede respirar Mientras aquí en Minority Defienden como pueden Las oleadas de Super Minus Que vienen por la calle central De todas formas Quizá deberían juntarse Y buscar un poco de puso Otra línea Porque no están terminando De aprovechar Darum El hecho de que tengan Este inhibidor tirado La presión en el mapa Hacia el equipo de Minority Apenas se está sintiendo A nivel de inhibidor Me refiero Claro No es que aparte Es que aparte es eso Fíjate lo rápido Que barre Robinover Esos Otros Cuidado porque se está Tirando a por ola No tiene el apoyo De nadie No sé si es la mejor De las vidas Está subiendo Lulu Y Oriana Pero en fin Va a ser una Persecución un poco Un poco para allá Especialmente porque Lulu puede estar En problemas ahora Espera porque Tenemos aquí Salberto Geribete también Por la zona Robinover que finalmente Se va a dar la vuelta Le ha quitado algo de vida Al amigo Slaphin Que tiene que huir Y sigue pegándole Y sigue pegándole Qué pesada es esta tía A ver si me deja ya La cochineja Llegaba SpanishDev Ahí para cubrir un poco La retirada No lo hacía nada mal De todas formas Robinover Aunque no quedaba claro Que quería conseguir El que sí O la que sí Que lo tiene claro Es Piki Aquí abajo dando caña Tirando esa torre De inhibidor Bien Sivir Otro inhibidor descubierto Todos los ultis arriba Si se juntan Podrían tratar de buscar pelea A ver si viene Llornau Aunque tiene el teleport Realmente Nasor Vale el Nasor Lo tienen claro Viki en la rotación Alberto también Y quieren hacerse ese Nasor Infected Que lo sabe perfectamente Ese ulti Ha sido bastante malo Raro Bajillo Y mira ese Nasor Cómo está bajando Hola Poli morfeado Pero no así puede entrar Y vamos a ver si lo roba No lo consigue Se lo va a llevar Robinover Aparece Slaphin Con el teleport Veremos si consigue Alberto que tiene la bomba Termina muriendo Y Slaphin Que tiene que correr Como alma Que lleva el Diablo Para escapar Llornau muy tocado El flash para escapar Doble kill de momento Para Viki Va a seguir pegando La cuchilla Boomerang Y se lleva la triple A punto de penta Va a matar a Yolux También Cuadra kill Para Viki Qué pena Una kill Se la llevaba Geribete Estaba Vaya destrozo Hizo con esa cuchilla Boomerang A punto de matarlos Rarón casi penta Cuadra kill Para Viki Y victoria prácticamente Van a ganar Si, si Esto ya va a ser Va a ser GG No hay mucho Que puedan hacer ya Por no decir Casi nada Esa Sibir Está completamente Fuera de partida 16 En 16 De las 19 muertes También excelente partida Este Juani Con esa coraza Del muerto Y que hay Como nos gustan Las composiciones De Wombo Combo Como nos gustan Las composiciones De Teamfight Especialmente Cuando las juegan Equipos tan buenos Como X-Quality Pues así es chicos La composición Que ha terminado Funcionando La verdad es que Ha estado muy bien Montada esa Sibir Y teníamos la respuesta Para que sirve No se si buscarán Lo mismo Pero los chicos De X-Quality Que están en la final Yo voy a hacer aquí Un pequeño refresh A ver si tenemos De alguna manera También el otro De la final Y No Todavía No lo tenemos No sabemos si han ganado Los chicos de 4K Los chicos de Numbers Pero Están ahí Estoy mirando F5 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 A ver si salen Para ver cuál es la final Así que chicos Nos va a tocar esperar un poquito Para saber cuál es el clasificado Pero vamos X-Quality Buen finalista Otra vez Otra final El equipo de 4K Contra X-Quality Hay que decir que X-Quality Se está quedando siempre en las puertas Segunda posición Segunda posición ¿Será hoy el día En el que consiguen ganar? Lo veremos Lo veremos Lo que está claro Es que estarán en la final Mira lo que me llega A mí Este es el momento Del pause for pizza Señores Y hoy tengo una pizza especial Porque es una pizza Que no se pide tanto Yo quería enseñarosla hoy Porque es magnífica Lo llaman masa pan No es de maza pan A lo canario Es masa de pan Y está Esto Mira, mira, mira Madre mía Buen material Buen material Claro Tienes que pedir una tú también hoy Y vosotros también Tienes que pedir una Esto Me voy a poner yo ahora En fin señores Vamos a hacer una pequeña Pause for pizza Aprovechad vosotros Para pedir la vuestra también Y venimos en unos minutitos Hasta ahora 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 Vamos a hacer una pequeña